hola a todos bienvenidos al canal electricidad fp seguimos con receptores acústicos si hemos visto el timbre musical o timbre de vivienda el timbre normal hemos visto el zumbador pues ahora nos toca la campana o sirena industrial está mola esto ya es claramente de ambiente industrial esto nadie lo va a poner en una vivienda ni algo parecido nos sirve pues como siempre salvados por la campana no para señalizar horarios turnos en fábricas y demás pero también lo podemos ver como efectivamente señales acústicas de alarma verdad nosotros en automatismos industriales es lo que vamos a hacer lo podemos asociar a un disparo de un relé térmico de un guarda motor y igualmente que vemos un piloto que podemos que vemos en el cuadro pues también podemos tener una señal acústica para que en toda la línea de producción se oiga porque no todos podemos ver en todo momento se oiga una alarma y para dar más enjundia pues acordaos del pulsador de enterado ese operario que puede pulsar un pulsador de enterado resetea el sonido pero no la alarma me estáis entendiendo verdad simplemente resetea el sonido para que no moleste y acude a rearmar esa seta o ese guarda motor que haya podido provocar la alarma bueno me he ido como siempre es que me se me están ocurriendo ideas y me he ido volvemos a lo que estábamos receptores acústicos tenemos la campana que es lo principal que tenemos que tener en cuenta respecto al timbre y respecto al zumbador aquí ya sí que nos importa las características de decibelios que tenga es decir el sonido que emita los decibelios porque porque en industria ya sí que hay una normativa entonces si queremos instalar alarmas acústicas sí que tendremos que cumplir con un mínimo de decibelios por normativa o por lo que nos dijera el cliente como siempre cuidado que tiene su propio es su propio símbolo diferente ligeramente diferente como ya vimos en anteriores vídeos a sirena zumbador sirena de las de tipo neumático cuidado entonces vamos a verlo a continuación y como siempre os digo en los enlaces en la descripción del vídeo tenéis enlaces para esta señal sonora y otras que hemos visto anteriormente vamos a verlo en detalle cablear lo y por supuesto oírlo ahora a continuación en el plano cenital bueno pues vamos a ver la campana la sirena industrial en su caja para ver qué datos nos dan pues no tenemos más que esto nos dice que tiene un diámetro de 10 centímetros sabe que el diámetro irá relacionado con la sonoridad que tenga esta campana me extraña que no nos comenten en ningún sitio claramente los decibelios de sonido que aporta esta campana esta sirena industrial al ser accionada pues os lo digo yo son 85 decibelios a más diámetro obviamente la campana metálica será mayor y por tanto tendrá más decibelios nos comentan que trabaja 230 voltios en alterna y nos dice que es tipo de y nos indica una referencia respecto al tiempo os tengo que reconocer que no sé a qué se refieren y no lo he sido capaz de encontrarlo aquí tenemos la campana que es metálica lo hemos oído antes cuando da el golpecito mientras la presentaba y nos salen estas notas y poco más pues bueno como siempre os digo prestar mucha atención a lo que nos diga el fabricante que la información no es para hacernos perder el tiempo es para tener las cosas claras bueno aquí nos indica la conexión no tiene mucha historia como hemos comentado en todos estos vídeos de señales acústicas pues fase a través de un pulsador vuelta de fase neutro directo y muy importante aquí ya sí que nos indica el fabricante que tenemos que conectar el cable de protección eléctrica el bicolor verde amarillo porque quien me responde pues porque es metálico al ser metálica ya podemos tener una masa metálica en tensión en caso de que se pelara por ejemplo el cable de fase es decir tenemos que estar protegidos ya que si esto estuviera bajo tensión y yo toco ya ya puede darse un contacto directo y por último que nos comentan por aquí nos dice que para instalar este modelo no es necesario soltar el tornillo central de la campana ya que las conexiones están por la parte posterior del aparato yo me imagino que lo comentan porque quizás antiguamente esto se quitaba y se desmontaba y nos están diciendo que aquí tenemos los tres cables a ver que se ven el espejo la mesa de grabación bueno pues tenemos tres cables de uno y medio fase neutro y protección eléctrica con terminal redondo por cierto sabéis poner terminales redondos pues fijaos aquí en este vídeo y nos viene así como vamos a hacer zoom aquí nos viene estañado son de aluminio son de aluminio ya sabéis por economía en vez de cobre no nos va a afectar mucho pues nada simplemente se conectar esto vamos a vamos a ello y antes de conectar nada tener muy claro el esquema fase que va a ser colgando del circuito de alumbrado del c1 protegido por un magneto térmico de 10 amperios y cableado a sección de 1,5 milímetros cuadrados como todo alumbrado si no sabéis a qué me refiero siempre os tenéis que ver este vídeo de éxito en el que explico perfectamente los circuitos de vivienda aquí lo tenéis estaremos trabajando en alterna 230 voltios mandamos fase al pulsador que accione la sirena vuelta de fase sería este cable gris y la sirena conectada a neutro y ojo a protección eléctrica que ahora la abre duda cómo es el símbolo es igual que el del timbre es igual que el del zumbador pues no como siempre vamos a repasar simbología eléctrica tenemos nuestro queridísimo libro de automatismos industriales de juan carlos martín castillo y al final este libro que tengo tan trabajado como sabéis tenemos simbología y fijaos aquí nos dice que la sirena tiene que tener ese símbolo triangular vamos a ponerlo podemos añadir la información de que tiene 85 decibelios de señal sonora o sonoridad y muy importante ya que es un receptor metálico es decir tenemos masa metálica deberemos cablear lo a protección eléctrica pues vamos a representar lo pues esto es lo que vamos a montar vamos a ello bueno pues así queda nuestro circuito ya veréis cómo suena es impresionante esto es para una nave no para un cuarto como estoy grabando ahora mismo vamos a hacer el repaso tengo mi magneto térmico de 10 amperios ya que estoy en la línea de alumbrado llevo fase y vuelta de fase que yo siempre la cableo gris y he tenido que poner esta ficha de conexión porque no que no me llegaba a este cable que visteis anteriormente de la campana no me llegaba ahí y entonces hecho eso es empalme normalmente no habría que hacer eso o habría que hacerlo en la caja me entendéis verdad como enbornar o poner fichas de empalme de este tipo por ejemplo en la que utilizados son estas de teco que a mí me gustan mucho que tienen estas tapitas son muy elegantes para que no salga el pelo por ese lado y son fácilmente manejables si no podríamos haber puesto las normales o estas ya más elaboradas las típicas que se usan en alemania que no tienen tornillos sino ese cierre que empalma automáticamente si queréis aprender a cómo poner este tipo de fichas o bornas de conexión pues tenéis un vídeo que os sugiero aquí arriba a la derecha bueno ahí y que no se me olvide el neutro va directo y muy importante ya que esto es metálico nuestro cable de protección eléctrica a la línea de protección eléctrica o tierra este sería el circuito que hemos visto anteriormente como veis yo nunca lo explico de primera sobre realmente una instalación es para que a quien llega este vídeo lo entienda perfectamente más adelante sí que montaré tableros o instalaciones reales como las que creo que ya es subido porque cuando grabo los vídeos no sé cómo voy a ir poniéndolos ya he subido de un timbre que instale en una en una vivienda muy importante he tenido que usar tres destornilladores yo esto se lo insisto mucho a mis alumnos tres destornilladores porque porque este tornillo es de estrella y tiene un tamaño este tornillo es plano y es muy pequeñito y este tornillo era plano y algo más grande por tanto he tenido que usar dos planos no dejéis de usar buena herramienta y de tamaño apropiado porque si no o nos cargamos los destornilladores o nos vamos cargando sobre todo la torni la tornillería y por supuesto unas buenas tijeras para cortar cuando nos haga falta bueno vamos a ver cómo suena esto fijaos tengo tensión si tengo tensión y pulso el el pulsador de tipo estanco de superficie por no poner siempre el empotrable y vamos a ver qué tal suena veis que vibra me hace gracia que vibra hasta el móvil por el sonido que emite 85 decibelios fijaos os fijáis que del sonido que emite tan fuerte está vibrando la pantalla del móvil no sé qué tal se estará oyendo yo como grabo a través del micrófono pues no sé qué tal se estará oyendo aquí lo dejo abajo en el vídeo tenéis enlaces de compra para todo lo que veis siempre en todos mis vídeos no os olvidéis queréis unas buenas tijeras que son estas pues las podéis comprar a través del enlace del vídeo como siempre os digo saludos a todos seguimos aprendiendo